Pene no. Pene. Con verduras. Receta con lo que tenía por la nevera. Pasamos a los ingredientes de la receta. Para ello, vamos a empezar con unos champiñones que se me estaban poniendo un poco feos. Es un mix para saltear de 200 gramos. Después tenemos unos frutos secos, unas ciruelas deshidratadas, esto es opcional, 25 gramos de mantequilla, 30 aproximadamente. Un poco de parmesano, dos dientes de ajo, un buen puñado de espinacas frescas, no utilicinas congeladas, por favor, y 180 gramos de pene. Primer paso. Lo primero que haremos será poner agua a calentar. Y en una sartén vamos a poner por separado unos dientes de ajo que previamente vamos a quitar su germen, a quitar su piel y a cortar en trocitos pequeñitos para que le dé sabor a toda la pasta. Un buen chorro de aceite de oliva, donde doraremos, dorade, 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 en serio, doraremos nuestros ajos. Hemos cortaditos, pues ahora ya a la sartén, a fuego medio alto, no queremos que se nos quemen porque si no amargaría y estropearía todo el plato. Si se os queman volvéis a empezar, de verdad, no lo fastidiéis. Ahora es el turno de echar nuestros champiñones. Queremos que vayan cogiendo ese saborcito a ajo. Después, nuestras ciruelas. Sí, ya sé que mucha gente me va a decir, no me gustan. No se las pongas, muy fácil. Las cortamos y las reservamos. Un puñadito de sal al agua, donde coceremos la pasta, un puñadito, y salpimentaremos nuestros champiñones, que vayan ya cogiendo sabor. Yo no soy muy fan de estos que vienen ya cortados, pero como digo, son los que teníamos en casa en la nevera. ¿Qué voy a hacer? ¿Tirarlos? No. Tener siempre mucho cuidado con el mango de la sartén. ¡José, cuidado! Ahora subimos el fuego y añadiremos medio vasito de vino blanco. Importante. Tenemos que darle cañita para que se evapore el alcohol. Segundo paso. Ahora es el momento de introducir... Bueno, por ahí, por la cocina no. Se introducen en el agua. Lo que pasa es que a mí se me cayeron. Pues ahora nada. Removemos de vez en cuando. No es necesario utilizar el aceite para que la pasta no se pegue. Ya os lo dije muchas veces. Bien, estar atentos. Se revuelve de vez en cuando y suficiente. Y vamos mientras, dejando que nuestros champiñones se lo vayan cogiendo todavía más saborcito. Para ello es el turno de echarles ahora las ciruelas deshidratadas. A mí me gusta mucho porque le va a dar un toque dulce. Solo lleva dos. Es un toquecito dulce. Pero ya lo dije antes. Si no os gusta, no os lo pongáis. Añadimos también un poco del agua de la cocción. Para que esa salsa vaya ligándose. Vaya espesando. Vaya con ese almidón. Cogiendo textura. Dejamos siempre la cocina limpia. Reservamos también agua de la misma cocción. Una taza con la que luego terminaremos el plato. Probamos la pasta a ver cómo va. Y ahora añadiremos las espinacas. Estas no tengáis miedo a la hora de echar porque reducen que es una pasada. Va a quedar en la cuarta parte de lo que veis. Así que bueno. Y al plato prácticamente va cogiendo forma y lo tenemos. Salpimentamos ligeramente nuestras espinacas y dejamos que se vayan cocinando sin prisa. Retiramos la pasta un par de minutos antes de lo que recomienda el fabricante porque la terminaremos de cocinar en la sartén. Tercer y último paso. Servimos la pasta. Ah, espero que te hayas acordado de reservar el agua de la cocción que te dije antes. Porque ahora la echaremos. Y será fundamental para terminar de cocinarla y que ese almidón actúe para acabar de dar la textura y el cuerpo que la salsa necesita. No utilizar el agua del grifo. Es la de la propia cocción. Pues ahora eso, con movimiento y con cuidado de no romper la pasta, le vamos eso. Dando lo que necesita para que vaya ligando. Añadimos el qué. Un poco de grasa. En este caso, mantequilla. Que hará lo mismo. Que vaya cogiendo todavía aún más cuerpo nuestra salsa. Aquí con unos 30 gramos vale. Que para dos personas son unos 15 cada uno. No es una pasta muy grasa. Vamos probando. Ah, y por cierto, si quieres saber cómo hacer tu propia pasta en casa, mira este vídeo. Pues ahora nuestra pasta ya está terminando de cocinarse. ¿Qué hacemos? Añadimos un poco más de agua. Esto es ir viéndolo, lo que nos vaya pidiendo. Siempre de poco en poco para que así se pueda rectificar. Porque si nos pasamos, lo tenemos más difícil. Y puede quedarse el pene sobrecocinado. A nadie le gusta el pene sobrecocinado. Después, los frutos secos. Es ahora el momento, porque ya está prácticamente hecho el plato. Y de esta forma no van a quedar muy blandos. Van a quedar perfectos con la textura durita. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta a esto para terminarse? Pues ya tenemos la grasa del aceite inicial. La grasa de la mantequilla. Ya veis que pequeñas cantidades. Y la grasa que le va a dar el parmesano. Que también le va a dar un sabor lácteo muy rico. Y que contrasta muy bien con la ciruela. Ahora, el último ingrediente para realizar la mantecatura. El movimiento. Suscríbete a mi canal. Para más recetas. Depende. Desde luego, ¿cómo eres, marichochu? Pues eso. Y ahora ya con el fuego apagado. Vamos dándole el movimiento que le falta para que quede ya finiquita. Mirad ahí. Buah. La salsa ya se va espesando. Mancho un poco la cocina. Que me gusta ni mancharla. Bueno. Es que el que no mancha no cocina bien. Pero mirad qué pinta tiene esto ya. Con lo que tenía por la nevera. Ojo, ¿eh? Le voy a añadir un poco más de pimienta. Porque me apetece. Porque me gusta. Vosotros añadísla si queréis. Y un poco más de parmesano. ¿Por qué no? Porque veo que le hace falta. Es lo que digo antes. Si le hace falta se la pongo. Y mirad ahora. ¿Esto no tiene una textura buena? ¿Por qué? Porque me estoy fijando. Ojo, ojo. Porque se vienen nuevos vídeos y nueva sección al canal. Voy a hacer una reacción. Estad atentos. Espero y me gustaría que me comentaseis los vídeos que estoy haciendo hasta ahora. Y las nuevas modalidades. Porque de esta forma sabré que es lo que más os apetece a vosotros. Mi comunidad. Os quiero. ¿Qué? ¿Os gusta el emplatado? Bueno, a mí no. La verdad. No mucho. Pero bueno. Como es una pasta que la estoy vendiendo. Como para andar por casa o que la hagáis con los ingredientes que tengáis por la nevera. Solo. Eso sí. ¿Quién no se la comería? Es que... Unos buenos penes. ¿Te los comes? ¡Buah! Dios. ¡Hala! Mira este vídeo. Y suscríbete para no perderte ninguno más. Venga, venga. No me gustan las ciruelas. Pues ponle ketchup.